Bueno, invitamos a Sebastián Giovelina a nuestros estudios para hablar de varios temas que hay que tienen que ver con el turismo en Tucumán a nivel nacional, con agencias de turismo que están con problemas. Buen día Giovelina, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bueno, vamos por parte. Vamos por la parte coyuntural que tiene que ver con la preocupación que causó la situación económica complicada de esta mayorista TN turística. ¿Qué conoces de este tema y cómo está la situación? Bueno, las agencias de viaje de por sí se manejan a través de una ley nacional y casualmente están reguladas desde el Ministerio de Turismo de la Nación. Fue una quiebra, una quiebra contundente de esta empresa que evidentemente tuvo problemas financieros y por ende quebró, para lo cual nosotros en Tucumán estamos tomando todas las denuncias en la Secretaría de Turismo, en el Ente Tucumán Turismo y lo estamos derivando directamente a la Secretaría de Turismo de Nación, LIEM. O sea que pueden dirigirse allí los damnificados y de ahí sigue el trámite administrativo correspondiente. Así es, así es. ¿Y hay algún tipo de solución o se busca alguna vía para quienes están, por ejemplo, varados en el exterior? A través de la Asociación Tucumana de Agencia de Viajes y también a nivel nacional están haciendo un relevamiento de quiénes son los afectados para ver qué mano les pueden dar a esas personas que están afectadas. Pero es una quiebra, como puede haber tenido cualquier otra compañía de otro rubro, nada más que en este caso en el turismo y por ende tener gente que está todavía en el extranjero o gente que está por viajar al extranjero y bueno, se ven esa incertidumbre de no saber cuáles van a ser los siguientes pasos en los cuales eso lo determinará seguramente la Secretaría de Turismo de la Nación. ¿Y qué suele suceder en estos casos desde la Nación? Digamos, ¿qué medidas suelen tomarse cuando suceden este tipo de cosas? Hay que estudiar exactamente el cómo se ha dado como para que te pueda dar una respuesta mucho más precisa, pero bueno, seguramente la contención legal, por sobre todas las cosas, porque esto obviamente pasa por lo legal, no es el mismo caso de las agencias de viaje de turismo estudiantil que tenían la cuota cero, en la cual entre esfuerzos de público y privado los chicos terminaron viajando igual. En este caso no se da de esa manera, por eso te digo que para ser prudente hay que esperar una resolución de parte de la Secretaría de Turismo de la Nación, dado que ellos son el organismo de competencia. Bueno, ahora pasemos a otro tema quizás un poco más agradable y el costado positivo, si se puede decir, de esta crisis que está atravesando el país. Hoy mismo en las páginas de la Gaceta hay una información donde se da cuenta que de alguna manera puede ser una oportunidad para Tucumán que la devaluación haya cambiado las condiciones, la balanza de las reglas económicas para los visitantes del exterior y que esto abre una oportunidad para Tucumán. ¿Lo estás viendo de esta manera? Sí, totalmente. La devaluación nos da una oportunidad en el mercado muy importante. Tucumán se vuelve mucho más competitivo con sus precios a nivel internacional y aparte nos engancha en una situación muy particular que es que Tucumán no está aislado del mundo. Hoy en día Tucumán tiene tres vuelos internacionales de tres hubs, a su vez, que son distribuidores, tres nodos de conectividad muy importantes. Entonces estamos parados en una muy buena situación ante la devaluación y esto, como te digo, del nivel de competitividad que tiene Tucumán. Así que, por ende, a través del gobierno de la provincia de Tucumán, en conjunto con los privados, estamos haciendo acciones tendientes a involucrarnos más en los mercados internacionales. Lo que seguramente va a crecer va a ser un turismo interno. En estos próximos meses va a crecer mucho el turismo interno, dada la situación coyuntural que estamos viviendo, y seguramente el receptivo internacional. El receptivo internacional de estos tres destinos, que a su vez se multiplican por otros tantos más, va a ser un factor importante de ingreso... Estamos hablando de Lima, Santiago y Sao Paulo. Y Sao Paulo, en los cuales tenemos tres vuelos a Santiago de Chile. Hace muy poco, también en el mismo diario, estuve leyendo esas largas caravanas por un día de feriado de Chile, cómo daba cuenta, ¿no?, que vía terrestre, cómo ingresaban a Mendoza. Bueno, eso mismo, imagínate, hoy en día en vía aérea hemos aumentado el porcentaje de ocupación de los tickets desde Santiago de Chile a Tucumán, o desde Sao Paulo a Tucumán, y desde Lima a Tucumán, que tenemos siete vuelos a la semana. O sea, todos los días tenemos un vuelo que nos comunica. Eso quería preguntarte, ¿cómo se hace para poner en el radar de los extranjeros de estos hubs a Tucumán? Bueno, primero que lo venimos trabajando el primer día que lo tenemos, pero ahora estamos todavía haciendo un trabajo mucho más férreo, yendo, por ejemplo, a las distintas ferias internacionales de turismo que tienen estos países, y haciendo las misiones comerciales. Con el gobernador Juan Manzur hicimos varias misiones comerciales de estos tres países, y en el caso puntual, el lunes próximo estamos viajando a ABAP, que es la feria internacional de Sao Paulo, la más grande de todo Brasil, en la cual Tucumán tiene un lugar preponderante, porque es la primera vez en la historia que Tucumán tiene un vuelo, Tucumán-Sao Paulo, y estamos yendo a la feria como la nueva opción, la nueva oferta, el nuevo producto, que se va a empezar a vender en Sao Paulo. Así que con mucha fuerza, empresarios privados, las cámaras de turismo de Tucumán, Atavit, Buró de Congreso y Convenciones, la unión de hoteles, barrios y restaurantes, nos están acompañando, vamos a tener un stand, tenemos un almuerzo de presentación, en compañía también de gente del consulado, la embajada, y luego tenemos los tres días de feria, en la cual vamos a mostrar toda esa oferta turística que tiene la provincia. ¿Y está preparada la provincia para recibir un mayor caudal, digamos, de turismo, tanto interno como ese internacional? La provincia, esto es dinámico, nada es estático. Algunas personas me preguntaban, che, el aeropuerto de Tucumán, ¿está preparado para cómo viene evolucionando la cantidad de turistas que vienen llegando a la provincia? Por supuesto que no tenemos la misma cantidad de turistas que teníamos hace un año atrás que la que tenemos al día de hoy. Gracias a Dios hemos ido evolucionando y esta coyuntura que estamos teniendo va a hacer que tengamos mucho más turistas en los próximos meses. Para lo cual, todo por la dinámica se va acomodando. El aeropuerto de Tucumán, ayer tuve unas reuniones con directivos de Aeropuerto Argentina 2000 y me estaban contando cómo van a ser las distintas ampliaciones que van a tener el aeropuerto de Tucumán, en la cual va a tener un gran espacio para Market, va a tener espacio para una segunda confitería. Están optimizando los espacios dentro del aeropuerto porque obviamente está creciendo la demanda que estamos teniendo. O sea, ¿ratificaron ellos las inversiones pese a todo lo que está pasando en el aeropuerto? Sí, lo que no dan certeza del aeropuerto de Argentina 2000 es el inicio de la obra del aeropuerto nuevo. Estamos hablando de mejoras en el aeropuerto Benjamín Matienzo del día de hoy. Van a mejorar seguramente las instalaciones para poder dar más agilidad tanto al embarque como la llegada de los pasajeros. Estábamos charlando también, me decías, faltan tres meses ya para el verano y estamos ahí a full con algunas obras. ¿De qué se trata? Bueno, nuestro caballito de batalla para este año donde hemos apuntado todos los que trabajamos en turismo porque pensamos que es un diamante en bruto, es el cadillal. Queremos cambiar el cadillal, queremos cambiar la fisonomía urbanística que tiene, queremos dotarla de infraestructura lógica para el turismo, queremos que haya gastronomía, estacionamientos de autos, luminaria pública. Estamos armando un destacamento policial en pleno centro turístico. Tenemos ya atractivos como la Erosilla, en la cual también se está buscando reabrir la confitería que está en la punta del Cerro Medici, donde está la Erosilla. Hay prestadores de servicio que tienen paseos en lanchas, hay tirolesa, hay kayak. Hay una cierta cantidad de elementos de turismo activo, en lo cual creo que este año se va a destacar el cadillal. Y estamos con una obra muy grande de infraestructura, armando todo esto que te estoy contando, con paseos peatonales, el museo arqueológico del cadillal, espectáculos que estamos ya planificando para la temporada de verano. Hemos tenido reuniones con la gente de seguridad, el ministro Malay y el jefe de policía, para ver todo un dispositivo de seguridad para el cadillal. Pero este año todos los tucumanos vamos a gozar de otro cadillal. Estamos planteando una nueva infraestructura en la cual va a estar muy sectorizada la gente que quiera hacer balneario, la gente que quiera hacer deportes náuticos, la gente que quiera gozar de gastronomía y de paseos. En este vergel, por supuesto, que es el cadillal, que nada menos que 20 minutos de la capital, con una accesibilidad perfecta por autopista. Y bueno, la verdad que tenemos y nos debemos tener una infraestructura acorde para poder disfrutarlo tanto la gente que nos visita como nosotros los mismos tucumanos. Buen día, Sebastián Jovelina. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Por favor.